¡Suscríbete al canal! Es un sistema de protección que se vende a las distintas compañías que hay allá afuera para proteger la inversión que ellos hacen al momento de estar liberando un juego. Es un software antipiratería que es muy difícil de retirar porque queda en el fondo de tu sistema y se dice que hay veces que alenta tus máquinas, cosa que ahorita con el tipo de procesadores que tenemos en esas actuales generaciones realmente no hay mucho problema. Pero el problema base es ese. De nubo es lo que los piratas están viendo con ojos de desprecio porque es algo que les impide obtener ese tipo de productos. Resulta ser que de nubo ya había tenido algunas batallas perdidas contra algunos grupos de crackers. Pero ahora realmente un grupo de crackers realmente metió la pata de una manera colosal. ¿Qué significa esto? Hace poco apareció un crack del juego Need for Speed Heat. Este crack que todavía no estaba listo para salir a la luz pública fue filtrado desde un foro donde se llevan a cabo este tipo de operaciones. ¿Qué significa que no estuviera protegido este pequeño pedacito de software, este pequeño parche de crack? Bueno, esos pequeños parches de crack se cifran o se encriptan para que, por ejemplo, la compañía de de nubo cuando baje el crack propio y lo esté analizando no puedan descifrar lo que está diciendo. Para eso es el cifrado, para hacer ilegible o inentendible cualquier cosa que esté asegurada por ese mismo cifrado. Hay muchos tipos de cifrado, no lo vamos a ver aquí ahorita, pero lo que sí tenemos que decirles es que mientras no existieran esos paquetes allá afuera sin protección, de nubo nunca iba a tener pista de cómo habían librado las suertes para estar craqueando los juegos. Pues alguien del grupo de piratas Core Repack filtró el crack sin cifrado. ¿Qué quiere decir esto? Que esta organización pasa mucho tiempo, muchos años, que bueno, al fin de cuentas es piratería, pero también hacen su investigación y desarrollo para estar librando estos métodos. Entonces, este crack o este parchecito, al momento de que no está cifrado, significa que de nubo puede ver absolutamente todo lo que está adentro, de ver cómo lo hicieron para librarse de la protección de este programa. Lo que quiere decir es que este grupo, que es Core Repack, acaba de quedar completamente inutilizado para trabajar con cualquier cosa de nubo, porque toda su investigación y todo ese desarrollo que tuvieron en base a ese error que tenía de nubo, pues se ha ido al caño. Todos los años de trabajo se les fueron al caño. Esto aparentemente fue filtrado por un beta tester, por una persona que se ofrece a estar probando estas cosas, y bueno, salió un problema porque varios grupos han sido afectados por esta misma medida. Y entonces esto es lo que ellos están anunciando, que van a cerrar las operaciones definitivamente por esta cuestión de esto que se dio a conocer ya y que ya está en las manos de de nubo. Es el fin para esta minicompañía, entre varias minicompañías que están haciendo un esfuerzo para piratear las cosas. Y aquí hay una cuestión, muchachos, en lo cual esto aparentemente es una victoria para de nubo, y otros grupos de crackers, bueno, algunos están en vacaciones, otros no están trabajando, otros no son tan eficientes, pero al final de cuentas siempre hay un esfuerzo para esto. Pero ¿por qué nos está afectando y por qué en América Latina nos va a ir o nos está yendo peor que en otras partes del mundo? En este caso, la gente que roba a través de Steam Verde está cometiendo o está apilando piedritas y piedritas y piedritas para dañar a nuestra región. Porque nosotros en la Master Race tenemos unos problemas muy graves que, la verdad, les voy a ser honestos, no sé por qué los desarrolladores siguen haciendo muchos juegos para nosotros y para nuestra región. ¿Por qué lo digo así? Porque el latinoamericano no está acostumbrado a comprar las cosas, ¿sí? Ve la piratería como un recurso de que no tengo dinero, tengo que probarlo de alguna manera para ver si es compatible. Cuando ese pretexto ya no es realmente muy sensato, ahorita que ya tenemos devoluciones en todas las plataformas y lo único que tienes que hacer es no pasarte de las horas de juego para que ellos te estén devolviendo tu dinero. Y si no te quieren devolver el dinero, pues desconoces la operación con tu banco y listo, se acabó, ya no tienes problemas. Pero esa mentalidad de no querer apoyar a los desarrolladores es una. La segunda mentalidad es que en Latinoamérica tenemos los precios, unos de los precios más bajos del mercado. Lo que quiere decir, al menos en PC, lo que quiere decir que los desarrolladores ganan menos con las ventas aquí. Y las ventas no son directamente en el año en sí, sino la mayor parte de las ventas también se lleva a cabo en las ofertas de Steam donde los desarrolladores están ganando una parte minúscula al respecto. Y, de plano, hay gente que se enorgullece de estar usando el Steam verde. Todos esos factores simplemente nos dan a entender y le da a entender al desarrollador de que la región no vale la pena invertir. Es por eso mismo que hasta ahorita, aún de tantos años después de haber tenido, vamos a meter las consolas aquí, aún después de haber tenido tantos años de consolas en esta región, no se invierte en servidores. Porque la gente no está acostumbrada a comprar. Somos una pérdida para las compañías y cada vez más estamos metiendo más piedritas. Es por eso que también el año que viene va a ser un año, un punto de inflexión para nosotros en la Master Race. Porque si bien sí se puede adelantar mucho en optimización de multinúcleo, que cuestiones de visuales con ray tracing o no, y todas esas cosas que van a seguir llegando, así que es por eso que esta región no está ni siquiera en los planes de muchas compañías. Y no podemos tener mucho apoyo de la zona porque realmente no se gana dinero con nosotros. Por lo mismo, cada vez que pirateas estás dañando a alguien, a pesar de que tú tengas ese sentimiento de que no estás haciendo nada. Yo entiendo lo de los estudiantes, entiendo todas esas cosas, pero realmente ya tenemos los reembolsos. Nada tiene que ver que estés tú comprando los juegos AAA todos a cada rato. Pero seamos sensatos, eso no ayuda a absolutamente nadie. En un país desarrollado la piratería tiene un impacto mínimo. En países de tercer mundo como nosotros, donde apenas están entrando las empresas, pues realmente no ven un beneficio, porque no vale la pena invertir en este sector. Así que nos estamos arriesgando a que ya no estén optimizando bien para nosotros, porque realmente es lo que está pasando, que ya no se está optimizando bien, a que la gente no invierta y a que las compañías nos vean como una región que no vale la pena ni siquiera tocarla. Entonces, yo los invito a que esto lo cambiemos un poquito, de que hagamos uso de los reembolsos, intentenlo hacer, y de que no tiene nada de orgullo el robar algo aunque tú tengas necesidad. Porque no estamos hablando de alimentos, no estamos hablando de medicamentos, no estamos hablando de alimentar a tu familia, estamos hablando de simplemente algo con lo que te entretienes. Es algo completamente diferente, que no tiene relación con el, no sé, con el acto robinjudesco de estar robando allá afuera. Entonces, no sé, digo, y a mí si me da hambre en la calle, a lo mejor busco un puesto de tacos, un puesto donde me vendan una sopa instantánea, pero jamás voy a robar. ¿Por qué seguimos teniendo esa mentalidad aquí de que eso no está mal visto? ¿Por qué no seguimos solapando tanto? Nos podemos hacer mucho mal y eso no vale la pena. Pero bueno, eso ya es plática que queda dentro de todos y cada uno de nosotros aquí en esta comunidad, en este sector, y sin duda alguna esto va a empeorar. Yo esperaría que precisamente la cuestión del DRM, porque ya saben que ningún juego de Steam, ningún juego de Epic, ningún juego de Origin, ningún juego de nada salvo GOG, les pertenece. Ningún juego nos pertenece. Entonces, yo esperaría que realmente si fueran a implementar más adelante, y no lo dudaría tantito, y tendrían toda la razón en hacerlo, de juego 100% y siempre en línea. Porque no hay otra manera de lidiar con las cuestiones. A toda acción tiene una reacción y cada acto malo debe de reprenderse de la manera adecuada. Y eso es a lo que estamos orillando a todas esas compañías, a que justifiquen el uso de protección permanente para simplemente su trabajo. Los invito a reflexionar, los invito a reflexionar, a que vean ese aspecto positivo de los reembolsos, de comprar adecuadamente, y bueno, aunque no lo compres en el año. Si quieres esperarte a las ofertas, aunque ya sepamos que ellos ganan menos, pero cómpralo aunque sea en una oferta. Anímate ahorita con todas las cuestiones de flexibilidad que tenemos para estar adquiriendo nuestros juegos, anímate a probarlas, y aléjate de estar robando el trabajo de los demás. Cuando te pasa a ti, o cuando te roben a ti algo, yo creo que ni nadie en Latinoamérica es ajeno a un robo, bueno, ya sabes lo que se siente. Vamos a ser positivos, vamos a apoyar a nuestros desarrolladores, y a que nuestra región esté creciendo, muchachos. Los invito a que hagan eso, y también los invito a que nos apoyen, ya saben que tenemos tres maneras para que ustedes estén apoyando a crecer este canal. Número uno, estarse inscribiendo en nuestro Patreon, para estar fondeando algunos experimentos muy locos que ya vienen dentro de poco, estar haciendo una compra con el link de Amazon, que está allá abajo en la descripción siempre va a haber una oferta, o que estén rentando un servidor en nitrado, para que este canal siga creciendo. Los invito a reflexionar, a hacer acciones positivas, y de enfrente de la cámara está Ninja Pollo, atrás está Gabachita, y les decimos, vamos a la que sigue. Bye, bye.